Una mujer mayor de edad y un joven de 17 años quedaron a disposición de la justicia tras un allanamiento que realizó la policía de la provincia en Barrio Cooperativa El Progreso. Se producía ese secuestro de 12 kilos aproximadamente de cocaína, un kilo de pasta base y también tenían elementos de corte más o menos unos 6 kilos. ¿Qué actividad se desarrollaba allí? De la investigación que nosotros desarrollamos surge que en el lugar se daba la comercialización de estupefacientes. A raíz de eso se inicia la investigación y en el marco de la justicia provincial se hacen todas las investigaciones, los seguimientos, las apreciaciones del lugar y cuando se encontraban con los elementos necesarios en la causa se solicita la orden de allanamiento y se procede al ingreso al lugar, lo que dio el resultado que detalla anteriormente. Según se investiga, el joven menor de edad habría participado en el servicio de venta y entrega a domicilio de las drogas. Hay dos personas detenidas, una mujer y un muchacho de 17 años, a ambos se le imputa la tenencia con fines de comercialización y a la mujer la misma figura, pero agravada, digamos, justamente por la intervención de un menor en este tipo de actividad. Gracias.